Ni las bajas temperaturas de invierno ni levantarse a altas horas de la madrugada han sido impedimento para que los colombianos que viven en Australia y en especial en Sydney, cumplan su cita con el Deporte Rey y apoyen al equipo de los cafeteros al otro lado del mundo. ¡Vamos Colombia! Los gritos de Colombia se escucharon al otro lado del mundo. Desde tempranas horas de la madrugada, la comunidad de colombianos que vive en Sydney cumplieron con este ritual que puso a latir corazones y expresar las más profundas emociones afines al deporte más popular de Latinoamérica. ¿Cómo se sienten apoyando a la selección al otro lado del mundo? Pues es una sensación indescriptible. Siempre hace falta estar en el país apoyando a la selección, pero de igual manera aquí también se puede apoyar igual. En cualquier lado del mundo, no importa. Si no estamos en Colombia, igual se hace en Australia o en cualquier otro lugar. Nosotras estamos felices, llegamos muy lejos, estamos entre los ocho mejores equipos del mundial y a pesar de que perdieron hoy, dejaron el corazón en la cancha es lo que importa. Felices por Colombia, orgullosos de todos los jugadores. Pero no solo los colombianos en la ciudad más grande de Australia apoyan a la selección de los denominados cafeteros. Chilenos, mexicanos e incluso Sydney Siders llevaron con orgullo la camisa de la selección que solo ha recibido elogios por su desempeño como equipo. Creo que Colombia fue un mejor equipo. Brasil tiene muy buenos individuos, pero Colombia fue un mejor equipo en su totalidad. La verdad que la selección Colombia reflejaba un espíritu de juego, de Sudamérica, de ir al frente, del buen toque, un buen juego, y que daban ganas de verla jugar realmente. Y todos esperábamos también de que ese día de que Colombia pudiera derrotar a Brasil también. Muchos lo esperábamos. Y creo que tenía las armas como para hacerlo. Creo que Colombia jugó excelente. Es una terrible shame que perdieron porque creo que Brasil solo ganó un par de goles luchos. Creo que Colombia fue la mejor equipo en el día. Pero es así que pasa. Más allá de la derrota de Colombia frente a Brasil, el equipo cafetero se ganó la Copa del Mundo de Popularidad, pues las flores hacia los colombianos son el tema de referencia de este mundial. Sí, porque yo apoyo el rugby en Sudamérica, pero para Colombia es una pasión para el fútbol que es adictivo. La cultura toma parte de ti, parte de tu corazón, parte de tus veas. Es algo que puedes fácilmente ser bienvenido. Viajaron a Colombia varias veces y creo que el país es, no sé, amo mucho a Colombia y la selección está jugando buenísimo. Nuestro equipo regresa a casa con el apoyo de millones de nuevos seguidores que han quedado enamorados del sabor colombiano en la cancha. Yo quiero James, 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 James. Te quiero. James, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez, ¿no? Te amo, te amo como un hermano, un hermano, huevón. Y llegó la hora del desayuno y como buenos compatriotas, los colombianos se reunirán en los diferentes cafés y restaurantes que hay en la city de comida colombiana, donde con un buen café se pasará este trago amargo con sabor a derrota. Desde Sydney, Australia, con la cámara de Raúl Vallejo, yo soy Francisco Foster, informando para Red Más Noticias.